Continuamos con el discipulado, el cristiano ante la muerte física, en su sexta parte. Esta es la última parte del tema y vamos a exponer de una manera propositiva solamente algunos temas derivados o relacionados con la muerte. Yo le he llamado temas derivados o relacionados porque en el caso de estos temas tienden a ser muy controversiales por lo cual se exponen sin pretender ser dogmáticos al respecto ya que la escritura no profundiza en la presentación de los mismos. Lo dejamos al buen discernimiento de quienes escuchan este discipulado. ¿Qué sucede con los abortados, los que padecen alguna discapacidad mental y los infantes cuando fallecen? Es importante comprender que todos los seres humanos estamos constituidos pecadores desde el momento mismo de la concepción. Esto debido a la caída de Adán en pecado. Así que no es una preferencia humana el pecar, sino que ha sido constituido pecador. Por supuesto que la tendencia natural del ser humano es a pecar. Hay una preferencia por el pecado. Pero, aunque el ser humano no tuviera esa preferencia, es constituido pecador por el Señor. Por tanto, es culpable y reo de condenación. De allí que la justificación por fe sea imprescindible para salvación. Leamos lo que nos dice Romano 5.19 en la Escritura respecto al tema de la justificación. Porque así como por causa de la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también, mediante la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. El Salmo 51.5 también nos habla al respecto. Porque en iniquidad fui concebido y en pecados me dio a luz mi madre. Sin pretender ser dogmático ni polemizar sobre este tema, tal como lo dijimos anteriormente, expongo los siguientes razonamientos. Bajo estas condiciones, ¿cómo tratará Dios con los que padecen alguna discapacidad mental? ¿Qué sucederá con los que fallecen en su infancia o que son abortados? En el momento de la concepción se inicia la vida humana. Y la persona concebida ya está constituida pecadora, tal como lo citamos anteriormente. Somos concebidos en pecado. Salmos 51.5 Esto aplica para el recién concebido, para el recién nacido, para el que padece discapacidad mental y para toda la humanidad. No hay excepción. Enfatizo, nadie tiene el derecho de ir al cielo. Es solamente por la gracia de Dios que podemos alcanzar salvación. Y en nadie se manifiesta mejor esta soberana gracia que en los abortados, en los que padecen discapacidad mental y en los niños que mueren. Job habla acerca de los abortados, explicando que están en inquietud y reposo, no en tormento. Podemos verlo en Job 3.11-13 La Escritura registra la reacción del Señor para con los niños y lo que declaró al respecto. Leamos Marcos 10.13-16 Y le llevaron unos niños para que los tocara, pero sus discípulos resprendieron a los que los trajeron, y viendo Jesús esto, se disgustó y les dijo, Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. En verdad les digo que todo el que no acepta el reino de Dios como un niño no podrá entrar en él. Entonces los tomó en sus brazos e imponiéndoles la mano los bendijo. Otras traducciones ponen, De los tales es el reino del cielo. Mateo, Marcos y Lucas informan de este hecho y se destacan tres cosas. El Señor se disgusta por el trato a los niños. Afirma que el reino del cielo es para los niños y los bendice. El hecho de que el Señor manifestara una emoción tan fuerte por los niños, su afirmación de que el reino del cielo les pertenece, y su bendición tan intensa, nos da una idea de la importancia que ellos tienen para él y la seguridad de adónde van. Aquí vemos la manifestación de la gracia soberana de Dios en toda su expresión a personas constituidas pecadoras, pero que entrarán al reino del cielo sin ser sometidas a las demandas de los adultos. Mateo también nos habla de la importancia de los niños ante el Señor. Leámoslo en Mateo 18, 1 al 6, 10 y 14. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús diciendo ¿Quién es verdaderamente el mayor en el reino del cielo? Entonces Jesús llamó a un niño y poniéndolo en medio de ellos dijo De cierto les digo que si no se arrepienten y se hacen como niños no podrán entrar en el reino del cielo. Por tanto, el que se humille como este niño será mayor en el reino del cielo. Y el que en mi nombre acepte como este niño a mí me acepta. Pero a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que confían en mí, mejor le fuera si se atara al cuello una piedra de molino de asno y se ahogar en lo profundo del mar. Cuídense de no menospreciar a uno de estos pequeños porque les digo que sus ángeles en el cielo ven constantemente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Del mismo modo, no es la voluntad de su Padre que está en el cielo que uno de estos pequeños se pierda. La conclusión de este pasaje es que no es voluntad del Señor que los niños se pierdan. Cuando un feto es abortado o un niño o persona con discapacidad mental muere, son considerados por Dios dentro de la edad de la inconsciencia y de la responsabilidad. Y por tanto, aunque son culpables por razón de su condición de pecadores como descendientes de Adán, son declarados inocentes por la gracia soberana de Dios y entran al reino del cielo. ¿De qué son redimidos? No pueden ser redimidos del pecado de no creer en Jesús porque nunca tuvieron la posibilidad ni la capacidad de hacerlo. La única explicación es que son redimidos del pecado original transmitido por Adán únicamente y por ello justificados, declarados no culpables por la soberana gracia de Dios, pues de ellos es el reino del cielo, aunque lo más seguro que sin acceso o aspiración a galardón o recompensa alguna. Más aún, cuando uno de los cónyuges es nacido de nuevo, sus hijos infantes incluso alcanzan la santificación del Señor. Esto nos lo dice la Escritura en Primera de Corintios 7, 14. Porque el marido no creyente es santificado por la esposa creyente y la esposa no creyente es santificada por el marido creyente, ya que de otro modo sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son limpios. El Señor nos muestra en las Escrituras que Él puede manifestarse al ser humano desde el vientre. El Rey David y los profetas Isaías y Jeremías son muestra de esto. Dice el Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, desde el vientre de mi madre me has aceptado. Aquí está hablando el Rey David. En Isaías 49, 1, leemos Escuchen, oíslas, y presten atención, o naciones. Yahweh me llamó de antemano, desde la matriz, desde el vientre de mi madre mencionó mi nombre. En Jeremías 1, 5, la Escritura nos dice, Te conocí antes de que te formara en el vientre, te consagré antes de que salieras de la matriz, y te designé como profeta para las naciones. En el Nuevo Testamento, vemos que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, siendo un feto en el vientre de su madre, lo cual nos demuestra el poder regenerador de Dios con los niños a nivel espiritual. Dice Lucas 1, 15, refiriéndose a Juan el Bautista, porque él será grande en la presencia de Yahweh, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Los infantes, los bebemos nacidos, los mentalmente discapacitados, en mi apreciación, no tienen capacidad de creer conscientemente y de una fe responsable, y por lo tanto, es posible que Dios los salve bajo la sangre derramada por Jesús en la cruz, sobre la base de que los redime de dicho pecado y condición por su obra expiatoria que cubre el pecado original de estos infantes y descapacitados. La revelación del Señor se puede recibir directamente mediante las Escrituras o por el testimonio de la conciencia y de la creación. Las Escrituras testifican que las personas van a ser juzgadas con fundamento en los pecados cometidos voluntaria y conscientemente en el cuerpo. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 9, 10, 2 Corintios 5, 10 y Apocalipsis 20, 11 al 12 son una muestra de esto, ya sea porque conozcan la voluntad de Dios mediante las Escrituras, por revelación directa o por el testimonio de la conciencia o de la creación. El juicio justo del Señor siempre estará basado en el rechazo consciente de la revelación divina y en la desobediencia voluntaria a esa revelación. ¿Pueden los niños o las personas con discapacidad mental tener algunas de estas revelaciones? No creo las puedan tener. No existe evidencia clara en las Escrituras de algún juicio divino basado en otro fundamento de revelación divina. Así que, los que mueren en la infancia o con discapacidad mental son salvos por la soberana gracia del Señor porque no pueden satisfacer las condiciones del juicio divino. Todo ello con base en la esencia y el carácter de Dios. No porque sean inocentes ni porque sean merecedores del perdón bajo su constitución de pecadores, sino porque Dios soberanamente los ha escogido para darles vida eterna, regenerar sus almas y otorgarles los beneficios de la salvación por medio de la sangre del Cristo, aún sin una fe consciente y sin atentar Dios contra su propia justicia. Otro tema digno de discusión es el siguiente. ¿Tenemos un día para irnos? Es decir, ¿ha sido preparado un día de parte de Dios para nuestra muerte? Tal como lo dijimos, aunque no debemos ser dogmáticos al respecto, ya que es de los misterios que pertenecen al Señor, la Escritura sí nos da información respecto al día de la muerte. En Job 14, 1 y 5 podemos leer, Así es el hombre nacido de mujer, corto de días y cargado de conmoción. Aún sus días están determinados y el número de sus meses está decretado. Tú le pusiste ley que no podrá traspasar. Muy literal la determinación de la fecha de dejar el cuerpo. En Ecclesiastes 3, 2 leemos Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. En el mismo Ecclesiastes 8, 8 dice la Escritura No hay hombre que tenga dominio sobre el viento para refrenar el viento ni hay poder sobre el día de la muerte. No se da licencia en tiempo de guerra ni la impiedad librará a los que la posean. Es decir, no tenemos control sobre el día en que vamos a morir. En 2 Timoteo 4, 6 la Escritura nos habla también con respecto al día de la muerte que tenemos determinado por el Señor porque yo ya estoy a punto de ser derramado como elevación y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo está afirmando pues que en breve él será ejecutado o que va a morir. El apóstol Pedro dice algo similar de que el Señor ya le ha avisado que en breve se va a ir. Estos son algunos de los ejemplos que nos muestra la Escritura de que hay un día determinado por el Señor para irnos o para quedarnos. Hay ocasiones como en el caso del rey Ezequías que el Señor le prolongó los días de su vida. Él tenía un día determinado para morir pero el Señor le dijo te voy a dar 15 años más pero hay otro caso como Ananías y Zafira que no iban a morir pero el Señor los cortó previo a la fecha que el Señor tenía determinado para ellos. Entonces debemos estar confiados pues en que el Señor nos ha puesto un día un tiempo de vida en este cuerpo y no estar con la preocupación de que voy a morir voy a morir por aquello. Cuidarnos sabiendo que si vamos a morir dentro de muchos años bueno pues tratar de llegar lo más sanos posible el día de la muerte está determinado por el Señor pero las condiciones en que vamos a llegar es algo que nos corresponde a nosotros que es nuestra responsabilidad. Cuidémonos para estar en salud seamos prudentes seamos prudentes al momento de trabajar para evitar accidentes que nos puedan dañar en nuestro cuerpo hacer todo lo posible para llegar con nuestra integridad física al día de nuestra partida a la presencia del Señor. No podemos alterar el día no tenemos control como nos dice Ecclesiastes 8.8 pero si tenemos control de cómo podemos vivir hagamos lo posible para vivir no solamente en la santidad en esa vida agradable al Señor y en obediencia sino también en nuestro cuerpo en cuidar el templo del Señor para llegar en las mejores condiciones posibles. Pasemos ahora a otra pregunta frecuente que bulle en la mayoría de los cristianos ¿verdad? ¿Reconoceremos a seres queridos fallecidos que fueron salvos? Es decir cuando estemos en el cielo en la presencia del Señor vamos a reconocer a hijos que hayan fallecido a padres que hayan fallecido que hayan entregado su vida al Señor aunque no será lo primordial en el cielo dado que nuestra prioridad será disfrutar de la gloria eterna de la presencia del Señor y adorarlo continuamente y nuestras filiaciones actuales serán diferentes cuando tengamos cuerpo glorificado la escritura nos deja testimonios de que si reconoceremos a seres queridos en el cielo y no solo a ellos sino a todos los santos que estaremos para siempre con el Señor como ejemplo podemos ver que Abraham reconoció a Lázaro ambos ya fallecidos y sabía acerca de su vida a pesar del tiempo transcurrido desde el fallecimiento de Abraham en Lucas 16 25 podemos leer esto Abraham le dijo hijo mío acuérdate de que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro sus males y mira ahora él reposa en este lugar pero tú eres atormentado otro ejemplo es cuando Moisés y Elías aparecieron con el Señor en la transfiguración ambos ya habían fallecido hacía mucho tiempo pero se reconocían y lo evidencia la conversación que tenían con Jesús esto a pesar de que Moisés y Elías murieron en épocas diferentes veamos lo que nos dice Lucas 9 30 31 y aquí que dos varones conversaban con él eran Moisés y Elías quienes aparecieron en gloria y hablaban acerca de su partida la cual él habría de cumplir en Jerusalén el apóstol Pablo consuela a los tesalonicenses que estaban tristes por sus seres queridos que habían fallecido y les dice pero yo quiero hermanos míos que estén informados respecto a los que durmieron para que no se entristezcan como los demás hombres que nos dieron esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también Dios traerá junto con él a los que durmieron en Jesús primera de tesalonicenses 4 13 14 Pablo les dice esto pues porque los hermanos en Cristo que habían muerto por la terrible persecución que había los familiares que habían fallecido en esa época tan tremenda para el cristianismo ellos estaban estupefactos es decir que va a pasar ya murieron pues ya no los vamos a volver a ver nunca pero Pablo los consuela diciéndoles no vamos a volver a verlos vamos a poder gozarnos con ellos nuevamente como les digo ya no en la filiación actual que tenemos con nuestros padres con nuestros hijos con nuestros amigos con nuestros familiares sino en una filiación celestial en el mismo espíritu santo que vamos a estar todos allá de tal manera que nos vamos a gozar de encontrarnos pero no con el gozo que experimentamos ahora cuando recibimos a un hijo o a un padre o a un hermano que viene de lejos sino con ese gozo santo ese gozo puro ese gozo eterno que será el mismo para nuestro hijo para nuestro amigo para nuestros seres queridos dice primera de juan tres dos amados míos ahora somos hijos de dios y hasta ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos a semejanza de él y lo veremos tal como lo que él es nunca hemos visto a jesús pero lo vamos a reconocer primera de juan tres dos es lo que nos está diciendo vamos a reconocer al señor jesús pero va a ser un reconocimiento en gloria un reconocimiento diferente no va a estar sujeto a nuestras memorias actuales sino a esa transformación total de nuestro ser que ya empezó aquí en el mundo pero que se va sublimar a su máxima expresión en el cuerpo glorificado nos llenará de gozo encontrar a un familiar o a un amigo tanto como nos llenará de gozo encontrar al apóstol juan o a pablo debemos estar conscientes de que nuestros vínculos familiares y emocionales no serán los mismos que tenemos ahora ya que al estar libres de pecado para siempre no habrá más dolor ni tristeza el señor lo declara cuando le preguntan por una mujer que enviudió siete veces en lucas 20 32 al 36 dice la escritura al final falleció también la mujer así pues en la resurrección de quien de ellos será esposa porque los siete la tomaron jesús les dijo los hijos de este mundo toman esposas y las mujeres son entregadas a los varones pero los que han sido considerados dignos de aquella edad y de la resurrección de entre los muertos ni toman esposas ni las mujeres son entregadas a los varones porque tampoco pueden morir de nuevo porque son como los ángeles y son hijos de dios porque fueron hijos de la resurrección la anterior respuesta del señor también contesta lo relativo a la procreación no la tendremos en el cielo en cuanto a conservar nuestro género sexual no hay luz al respecto lo que podemos observar en escritura es que jesucristo mantuvo su ser masculino después de su muerte y resurrección esto no nos da mucha información pero es lo más que tenemos y no debemos ser posesivos en cuanto a este punto sino dejarlo a la soberanía de dios en cuanto a sus misterios no podemos explicar las cosas celestiales con nuestra mente terrenal ni las cosas eternas con nuestras mentes finitas pero una cosa es segura tendremos un cuerpo glorificado y disfrutaremos de todas las glorias con las que el señor nos sorprenderá otra pregunta que trataremos de contestar si alguien muere puede volver a la vida ha habido casos excepcionales en los cuales personas que habían fallecido volvieron a la vida las experiencias de personas que mueren y vuelven de la muerte son cada vez más comunes y más estudiadas por la ciencia la escritura registra varios casos de resucitación como el del hijo de la viuda de Zarepta el hombre muerto que cayó en el sepulcro de Eliseo y tocó su esqueleto los que revivieron después de que Jesús resucitó la hija de Jairo Lázaro y Tabita todos ellos revivieron pero volvieron a morir su caso y el de los que actualmente resucitan son diferentes al de la resurrección de los muertos la cual es algo definitivo sea para gloria eterna sea para tormento eterno a continuación les muestro los textos que nos hablan de los casos citados lo podemos encontrar en segundo de reyes 13 20 21 primero de reyes 17 17 23 mateo 27 51 al 53 lucas 8 49 al 55 juan 11 38 al 44 los invito a leerlos en la escritura y allí nos habla de personas que murieron y que volvieron a la vida pero volvieron a morir conclusión en cuanto a todo el tema de el cristiano ante la muerte física como hijos como hijos de dios hay un propósito que el señor desea que cumplamos mientras vivimos la escritura dice ellos le preguntaron que haremos que haremos para poner en práctica las obras de dios jesús respondió diciéndoles esta es la obra de dios que crean en el que él envió juan 6 28 29 en efesios 1 11 14 la escritura nos dice y nosotros hemos sido escogidos por él según nos preordenó porque a él le plació llevar a cabo todas las cosas según el propósito de su voluntad para que nosotros que fuimos los primeros en confiar en el cristo seamos para la honra de su gloria en quien también ustedes habiendo oído la palabra de verdad que es el evangelio de su salvación y habiendo creído en él fueron sellados con el espíritu santo que fue prometido quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos y para la alabanza de su gloria hay pues un propósito en nuestra vida y no debemos perder la perspectiva de ese propósito lo realmente relevante para un cristiano genuino es su visión de la eternidad la escritura nos dice en daniel 12 2 y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados unos para vida eterna y otros para destrucción y vituperio eterna en colosenses 3 1 al 4 la escritura nos enseña así que si ustedes han resucitado junto con el cristo busquen las cosas de arriba donde el cristo está sentado a la diestra de dios piensen en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque ustedes han muerto y su vida está escondida con el cristo en dios y cuando se manifieste el cristo que es nuestra vida entonces también ustedes serán manifestados con el en gloria en juan 11 25 26 jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto el apóstol pablo nos dice en romanos 14 8 porque si vivimos para nuestro señor vivimos y si morimos para nuestro señor morimos por tanto ya sea que vivamos o que muramos somos de nuestro señor segunda de pedro 3 13 pero nosotros conforme a su promesa esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia en apocalipsis 14 13 el nuevo testamento nos dice luego escuché una voz del cielo que dijo escribe dichosos los muertos que mueren en dios desde ahora sí dice el espíritu para que descansen de sus agobios porque sus obras siguen con ellos y por último en apocalipsis 21 1 la escritura nos dice esta maravilla de promesa luego vi cielos nuevos y tierra nueva porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más por eso los hijos de dios sea que estemos vivos o que muramos podemos amar y anhelar la venida del señor con toda la seguridad de que estaremos con él por la eternidad y clamar con toda convicción junto con el espíritu santo maranata ven señor jesús amén 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 Gracias por ver el video.